Furia se ha convertido en un personaje eximamente polémico en Gran Hermano, generando tanto contenido como críticas hacia el programa de televisión más popular de Argentina. En medio de todos los escándalos protagonizados por Furia, surge la figura de Andrea, su hermana mayor, decidida a romper el silencio y revelar la verdad detrás de la participante más controvertida de la casa más famosa del país. Según relata Andrea, Furia posee propiedades, incluso la más grande de todas. Esta confesión sorprendió al público, ya que Juliana ingresó al reality con una historia aparentemente diferente, lo que plantea interrogantes sobre su autenticidad. Además, Andrea revela que Coy, la otra hermana de Furia, le ha prohibido la entrada a los estudios de Telefe, sugiriendo así un vínculo tenso entre las hermanas y arrojando luz sobre posibles tensiones familiares. En medio de este escenario, aparece Ezequiel Sklioni, el hermano de Furia, respaldando la versión de su hermana y compartiendo un video polémico en sus redes sociales. En dicho video, Ezequiel lanza mensajes enigmáticos y cargados de espiritualidad, que pueden interpretarse como una respuesta a las críticas y controversias que rodean a Furia y su familia. El video de Ezequiel Sklioni refleja una actitud desafiante y misteriosa, provocando aún más curiosidad sobre la verdad detrás de la historia de Furia en Gran Hermano y generando un debate sobre la autenticidad de su participación en el programa. En conclusión, el caso de Furia en Gran Hermano no sólo ha sido motivo de controversia en el programa, sino que también ha desencadenado un interés público en torno a su vida personal y las dinámicas familiares que la rodean. La revelación de detalles desconocidos por parte de su hermana Andrea y la aparición de su hermano Ezequiel en escena, junto con su enigmático video, agregan capas de intriga y complejidad a esta historia, dejando al público con más preguntas que respuestas. ¿Qué repercusió en este programa con la visita de Andrea, una de las hermanas de Furia, porque se abrió y empezó a soltar? Y esto es lo que pasa cuando hay un participante, toma mucha relevancia, sobre todo en el caso de Furia, y los hermanos empiezan a aparecer. ¿Cómo juegan los familiares? Mientras Furia está dentro de la casa, ¿cómo lo hacen ellos fuera? Vamos a recordar lo que pasaba ayer y nos metemos en este tema. Dale. Mira. Quiero saludar a mi hermana, vengo desde lejos, y la otra hermana no me deja, digamos, da una orden al canal que todo el mundo puede entrar y se sientís discriminada. ¿Qué momento se rompe la hermandad, por decirte así, o se hiere o el vínculo se quiebra? Antes de gran hermana, me pregunto. Para mí no, 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 no son ellos. Es que cuando ellos crecen y se van casando con, van teniendo matrimonios, y para mí ahí viene. Gente que entra a la familia. Claro, cuando pasó el episodio que falleció papá, en ese momento que estoy hablando de cuando uno va al cementerio, estoy hablando de la parte fea. Papá. Papá. Hasta ahí, hasta ahí, sí, que mi papá, al fallecer papá, empiezan todos los temas con las sucesiones. Ahí, inmediatamente, mis hermanos se convirtieron en otra cosa. Dejaron de ser mis hermanos para pasar a hacer, no sé, un número. De los cinco. Entendemos que Ko y Juliana tienen buena relación. ¿Y después los otros cómo es? ¿Hablan entre ellos? ¿Todos contra vos? No, hay una hermana que no habla de ninguno, de ninguno, de ninguno. No, no, no. Chanel. Que ella no tiene la parte. Ella decidió encerrarse. No, no, se decidió encerrar en su casa. Y no sale. Solamente va al conservatorio. ¿Siempre o desde que Furia entró a la casa? No. Hace unos diez años. Pero pará, pero vos no intentaste acercarte a ella, ir a la casa, tocarle el timbre. Es mi vecina. ¿Es tu vecina? Ella lo que hizo fue pedirme una perimetral. Mi hermana fue y me hizo una perimetral y por tanto yo no puedo, ni siquiera, yo paso, tenemos así, entro por acá, mi hermana vive acá, yo no puedo pasar por su escalera y tocarle el timbre. ¿De qué te acusó? ¿De qué te denunció? ¿De qué me derivó? Sí, por la herencia. Yo te quiero preguntar por Furia. Ah, sí. ¿Es su personalidad? No sé si tan, tan, fue muy fuerte lo de Mauro. Pienso que está con el tema de Saru ahora. Vos decís que está más violenta a raíz del diagnóstico que recibió. No, se siente mal y no está diciendo lo que siente, tiene dolor. André, esa violencia que yo veo en forma constante de tu hermana en la casa. Que no sé cómo aguantan las que vive con ella, ¿no? No, no es así. ¿Ella no es así? Sé que no es mala. Ella en realidad, como persona, es muy buena, muy dócil. Todo lo que muestra ahí es una etapa, es un momento. Y si vos pudieras ponerle un nombre a este conflicto que hay en tu familia, entre tus hermanos, si pudieras, no sé, de alguna manera titular. Sí, creo que son, por lo que yo hablé con una expareja que tuve, que siempre hablábamos de este tema, son guerras de egos. Si vos hubieses ingresado a la casa, ¿qué le hubieses dicho? Lo hubiera abrazado y lo hubiera saludado y no le hubiera dicho ninguna de las palabras que le dijo Coy, porque yo lo único que iba a hacer es cantar una canción para ella. ¿Y te puedo decir algo? Yo le hubiera cantado un tema musical y hubiera entrado en silencio y hubiera entrado cantando. ¿Y qué canción? ¿Se puede saber? When the night has come, when the night has come, out of the moon, is the only one we'll see. Y cantaría en silencio y que no me diera mi cara. Esto es lo que pasó ayer y muchas cosas, ¿no? Ella contaba que le tenían cierta envidia o celos a las hermanas más chicas porque era la primogénita, la que todos querían. Favorita de la abuela. De la abuela, de los padres, la primera, buscada, esperada. Bueno, ahí se las ve en el video también muy unidas, a furia con Coy. Muy unidas, un amor muy genuino. Y cuando ella estaba acá invitada, le dio mucha tristeza no pertenecer. ¿Viste cómo veía, cuando nosotros le mostramos el video de Coy entrando a la casa? Era rara su mirada. Sí, era rara. Entre los ojos. Sí. Me da la sensación de que son muchos hermanos, debe haber esto de dinero, pero me parece que también hay otra cosa. Seguro que sí, porque hablaron todos. Pero le quiero preguntar a Mariano Verón, sobre todo. Bueno, yo les voy a contar. Por los satélites, dirían, ¿no? Las familiares o personas, en otros casos son expares, bla, bla, bla. Pero esta vez, ¿qué tiene de genuino esto? Son los hermanos. Yo le voy a contar algo a la gente que está del otro lado, que no sabe, porque obviamente no han vivido esto. Yo lo viví. Cuando uno está dentro de la casa, la familia, el núcleo familiar más cercano, entra en erupción total. Y entra en juego sin querer jugar. Entra a recibir todas las presiones de la afuera. Entonces, las grietas que habían familiares previos a Gran Hermano, empiezan a ser mucho mayores. Entonces, empiezan a desembocar problemas pasados, que se vuelven presentes y todo este tipo de cosas. Porque ninguno tiene ganas de ser parte. Ella sí hizo el casting, entró. Pero la familia, de alguna manera, igual queda expuesta. Sí, porque además ella ha estado contando muchas cosas. Entró a la casa. Juega, cómo no juegas afuera. Te obliga. La producción te pregunta previamente de entrar, ¿quién se va a hacer cargo de tus contactos fuera de la casa? Sí, FURIA ha dejado en un formulario, desde las canciones que le gustan, el tipo de familia que le gustan, quién se va a hacer cargo de los llamados de emergencia, quién se va a hacer cargo de administrar a las personas que van a ir a la gala. ¿Es una persona de confianza? Es la que va a la gala también. Sí, lamentablemente es así. Hay una persona responsable, declarada por FURIA, de forma manuscrita. ¿Es uno por persona? Claro, que ha estado al orden y al deber de todas las obligaciones y derechos que puede llegar a tener FURIA en el afuera, porque obviamente no está en contacto en este momento. No, sabe mucho igual. ¿Y para vos, Mariano, le sumo o le resta que aparezca, por ejemplo, Andrea, porque en instantes vamos a tener la palabra de Ezequiel, ¿no? Del único varón. Yo creo que la gente no toma conciencia de eso. Sí, a todos nos encanta meternos en la casa del vecino. No, pero te pregunto a vos, Mariano, ¿qué es de afuera? ¿A ella puntualmente? Los participantes, los familiares, que son de alguna manera... ¿Puedo sumar o restar? Cuando ella tome conciencia de esto, de hecho, la familia debe estar en una crisis muy grande, grandísima, sobre todo emocional. Y cuando ella tome conciencia de esto, le va a dar mucha vergüenza, mucha tristeza, quizás también enojo. Y también bronca. Se sufre mucho el participante. La gente de la afuera no lo ve, pero la realidad es que sufre mucho el participante y cuando toma conciencia de eso, se avergüenza un poco. Lo hemos tenido en un montón de ediciones que hemos visto, obviamente... Pero el público elige, finalmente, por lo que dice Pame, el público elige al jugador, digamos, ¿no? Todo esto que pasa alrededor... Esto también la victimiza un poco a ella y termina dándole, digamos, el brazo derecho, la gente, a ella, como hizo en la etapa de su enfermedad, de su declaración de enfermedad. Entonces, termina teniendo quizás más apoyo del que tiene. Y más humana. Después me gustaría hablar con un profesional si lo emocional o esta crisis nerviosa no tiene que ver con su enfermedad. Hablar con un profesional, por supuesto, pero a lo que dice Juli, el público elige. El público elige también según el contexto. Mariano, estuviste en el 2015 y la sociedad era otra. No hubiera permitido un ataque de tanta violencia. En ese momento hoy el público, digo, el público, la sociedad, la gente, está más familiarizada con la ira, ¿o no? ¿No era así? ¿Cómo era el... No, no, había situaciones, sí, pero no estaban tan normalizadas y no había tanta violencia en las redes sociales tampoco. Entonces, vos te encontrabas con que sí, obviamente teníamos cuestiones. No, había llamados de atención. Sí, y había sanciones. Y yo era una persona muy rebelde, vos sabías, Pame, y me ponían límites a mí. Me ponían límites hasta... Por el reglamento. Me ponía límites, Jorge, en la gala de que yo no haga lo que yo quisiera en la gala. Claro. Yo era una persona... Jorge igual manejaba bien. Extremadamente rebelde, claro, pero no lo pasaba por encima, Jorge. Acá, Furia, no sé, un poco más le dan un micrófono y sale por todo el patio. El único, lo más violento que vimos, creo que yo fue Jorge con uno de los participantes que le dijo, yo soy de Munro, cuando se picudiaron. Eso fue como lo más subido de tono y hoy Furia es como 10 veces más. Sí. Vamos a ver un compacto de Furia en esta versión de Gran Hermano. No, no tiene cámara, el p***o este. ¿Querés cámara, Sorete? Sorete, te la voy a dar. No te enojé, pero pará, no te enojé. Pero no te enojé. Pero no te enojé. No te enojé. ¿Querés cámara, boludo? ¿Querés cámara? A vos te hace falta. ¿Tienes algo bueno con todo el mundo? Y ahora te vienes a hacer el loco, te estás cagando de risa. ¿Sabés qué salto, boludo? Soy pálvora. Pero... Háganlo, mierda, háganlo, mierda, loco. Tranquila, Furia, tranquila. Háganlo, mierda. Si no me voy yo, ¿estás lo yo? Corta, me voy a la mierda. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. ¡Que te vaya! Yo no sé si me clavó un cuchillo, me dijo te voy a matar. ¡Fuera, te molesta! ¡Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, 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 Fuera! ¡Ay, parada, tengo la vocecita! Así como a él lo quieren, también lo odian. Y si yo odio a alguien, se va de la casa automáticamente. Vuelve mejor, ojalá se pongan de novios, tengan hijos y sean felices. No, yo no creo que... Lo que sí voy a comprar cuatro francotiradores, los voy a pagar todos los meses. La primera de cambio que veo que están cerca de mi casa, ¡pum! A la pierna. ¡Pum! ¡Pum! ¡Que se pique! Al final me arreglaste siendo igual que la f***a Bostina. No, al final... ¡Sos igual, Bostina! ¡Sos igual! ¡Yo te paré un montón, boluda! ¡Te paré un montón! ¡La f*** que hermana! ¡Te paré un montón, Catarina! ¡Toda la ropa que me regalaste y ustedes se la piden en el h***o. ¡Sos una falta de m***a, boluda! ¡Sos una falta de m***a! ¡Sos todo el tiempo lo que hizo! ¡Todo el tiempo me presionó! ¡Y sabés qué es lo que me decido, Bostina! ¡Quién soy, nena! ¡Desmolesta, loco! Porque sabés que soy fuerte y eso no le jode. Con tal de que me tiro en cuarta bomba, la voy a bajar toda. ¡Y todos saben quién soy! ¡Todos saben quién soy! ¡Toda plata 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 plata! ¡Bostina de p***! ¡Barrilete! 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 ¡No me p***! ¡Disfrutá de mi casa, hijo de c***o! ¡Disfrutá de mi casa! ¡Disfrutá! ¡No te da nada la plata! ¡No te da nada la plata! ¡Por eso estás siempre sola! ¡Estoy sola! ¡Por eso te peleás con todo el mundo y estás sola por eso! ¿No sé de que vos estás solito? Yo tengo un montón de amigos, no sé vos. ¡Ah, bueno! ¡Quedate con tus amigos! ¡Por supuesto! ¡Quedate con tus amigos! ¡Por supuesto! ¿Quién es 24-7? Ayer el programa la productora tomó una decisión que entró mucha gente a la casa. Uno por cada uno. Entraron familiares y amigos. Y amigos. Entiendo también para acercarlos un poco a sus ambientes sociales, a sus afectos. ¿Pero Laura? ¿Cuánto tiempo llevan ya? ¿Tres meses? ¿Cinco ya? El 11 de diciembre. Y termina en julio. En julio. Van a estar siete meses en total. ¿Te hago una pregunta? Toma, ponete todos en fila. Sí. Quiero hacer una pregunta, Mariano. Tampoco estás tan lejos. ¡Para! Escuchame. No llego. ¿Les hacen algún estudio psiquiátrico para entrar? No, no puede ser esa pregunta. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, paren, chicos. A vos te lo hicieron. ¡Ey, déjenme entrevistar! ¡Ay, se me salió encima! ¡Ay, qué disgusto! Hago este. ¿Les hacen algún estudio psiquiátrico? Les hacen algún estudio psicológico con test, digamos, de encuestas y también de dibujos. Y bueno, ahí donde el psicólogo, que es Juan, todavía sigue siendo el mismo de hace muchos años, empieza a tener una lectura de las perspectivas que tiene el participante ante dibujos subjetivos. Y eso hace que, bueno, dé el perfil, entre comillas, del participante. Perdón, perdón. ¿Por qué esta violencia tienen que saber? Nati, pero vos te pensás que... Perdón, para mí, en el test psicológico, esto es parte de lo interesante. No, está bien, sí, bueno, está bien, pero... Está bien, perdón. No, no, pero no, la gente está... No, está bien. Pero pará, si esta chica fuera así afuera... Cierto, perdón. Mariano, seamos sinceros, no pasa, cuando vas a sacar el registro, esta chica no pasa. No, está bien, entiendo lo que vos decís, pero también el reality tiene que poner un límite. ¿Cuántas veces hablamos del límite que hay en el reality? Bueno, hay un reglamento. Por eso, tiene que haber un reglamento que se tiene que respetar. Igual hay que tener en cuenta que estamos en cinco meses de encierro, entonces las presiones... La afecta a cualquiera. Pame, en las redes sociales podemos conocer un poco la intimidad de los familiares, de los participantes. Claro, estas diferencias. Encontramos en TikTok un video de Ezequiel, el hermano de Furia. A ver. ¡Qué flash! ¡Qué flash! Las bendiciones que me colman, pum, exceden mis mejores sueños. La inteligencia divina me da todas las ideas que necesito. Hay de todo para todos e incluso para mí. ¡Qué flash! ¡Qué flash! La abundancia financiera se manifiesta ahora sin esfuerzo a mi vida. Me uno al Club de los Triunfadores. ¡Qué flash! ¡Qué flash! Perdón. Bueno, bueno. Hay de todo para todos e incluso para mí, dice. ¡Ay, Dios! Bueno, tenemos mucho más, tenemos mucho más. Pero hay un último momento. Sí, señora, hay una información de último momento porque con la presencia de Andrea empiezan entonces como a debatirse algunas teorías de qué pasa con los terrenos y qué pasa con las casas. Y les vamos a mostrar ahora cuáles son estas propiedades. Están ubicadas en San Fernando. Esa que estamos ahí con el... El ladrillo. Con la flechita, con la manito, el ladrillo. Esa sería una de las propiedades. Recordemos que lo que ayer Andrea contaba es es un gran terreno, es una casa madre, digamos, que fue dividida en tres propiedades más, pero también hay terrenos de la abuela, ¿no? De los abuelos de Furia y de los chicos que están incluidos en este conflicto. Algunas propiedades que le habría cedido la abuela a Andrea... Yo quiero buscar el 3D la grandota. Claro. Tenemos a la de la frente. Tantas casas. Ahora vamos a ir a mostrar. Son distintas propiedades. Después yo ya le preguntaba a Andrea, pero ¿cómo es? Es un terreno donde hay varias propiedades. Bueno, es una casa grande que se dividió, que de hecho ese es el ingreso de Furia fijo, o sea, los alquileres de esas tres propiedades. Vive de eso. Vive de eso Furia, más allá de todas las otras cosas que hace. Y después están las otras propiedades, Nati, que es la discordia con sus hermanos. Sí, Furia... Esa es la otra, la negra, la casa negra. Furia lo que dijo era que ella se había ido de esa casa porque no podía vivir enfrente de los enemigos que son los hermanos unos Ezequieles que acabamos de ver o sea, que ella se fue de ahí porque no soportaba ir a mi pueblo. no vive ahí. De hecho, Andrea dijo que ninguna de los hermanos vive en las casas. No dijo que vivía Chanel, creo que dijo que... Cody, que es quien le ha puesto la perimetral y que contó todo eso en un momento, pero ella después dijo ya ninguno habita las casas, todos las alquilan, todos las alquilan, por eso también está ahora todo este litigio. Y lo que también contó Furia es que en algún momento estas tres propiedades que digamos se divide esta casa en tres, habían inquilinas alquilando una y es ella quien, ahí es donde aparece Furia en acción por decirlo de alguna manera, estas inquilinas tenían algún tipo de irregularidad, su papá todavía vivía, entonces ella es la que se hace cargo de sacarlas de esta propiedad, de poner los papeles en regla, de hacerse cargo de su papá durante toda su enfermedad junto con, entiendo, Cody que es quien es más cercana. Por eso también está el conflicto de nosotras nos hicimos cargo de todo esto emocionalmente también que tenía que haber sido muy denso. Igual legalmente. Patrimonialmente. Igualmente no, con incidencia, que vos te hayas hecho cargo está muy bien, pero después la elección se corresponde en todos los hermanos. Pero a la dinámica familiar eso juega muy fuerte. No, no, pero no importa, legalmente no, pero uno puede entender. Se comparte por igual al hijo casado de los hermanos. El rechazo el conflicto de los abuelos. La hermana que no estuvo en el momento. Pero Gustavo, vos podés estar enfrentadísimo y emocionado. No, legalmente no. Pero es dividido cinco. Exactamente, incluso habría que ver si la casa de los abuelos no hay también alguna rama por algún hermano eventual del padre o de la madre. No sé si son abuelos maternos o maternos, pero porque por ahí no le corresponde solamente a los chicos sino también hay primos que eventualmente también podrían Pero si la abuela hizo una donación en vida. No, la donación en vida chicos no tiene ningún sentido porque puede ser una colación. No, la donación en vida es una donación. No, ninguna donación. ¿Estás en vida? Hay una parte que se llama legítima que es de dos tercios del patrimonio tuyo por ejemplo que le corresponden a tus hijos. Sí o sí. Eso lo establece la ley. Después del otro tercio vos podés disponer Cuando te morís, Andrea. No, no, bueno, sí. No, no. No, estamos hablando en vida. Cuando te morís vos Hay dos tercios que pertenecen a los hijos. Cuando te morís vos que sos la heredera decís ¿qué pasó con aquella casa que mi abuela donó? No, no. Pará, pará. No estamos hablando de herencia. No se murió nadie. Donación en vida me estás diciendo. Donación en vida. Yo tengo lo que tengo y quiero regalarlo y quiero dar. Le hace una transferencia de dominio. La donación en vida chicos no tiene queda nula porque hay algo hay algo que se llama legítima. Vos podés dar el tercio que podés disponer libremente a quien vos quieras. Esa es la esquina. Pero más allá yo no sé si eso es de ellos solamente o si hay primos. Eso es lo que pasa. Pero si vamos a hablar del patrimonio de una persona supongamos que el patrimonio de una persona es esto, ¿no es cierto? Bueno, de esto un tercio vos podés libremente disponer. Estés muerto o no estés muerto o lo que sea. Y estos dos tercios no. Andrea, perdóname no te voy a contraer si vos la doctora sos vos. Yo hoy tengo, no sé 4 casas y se me canta porque tengo la edad que tengo y quiero hacer una vida y me las compré para hacer lo que quiero venderlas, donarlas manos en acción fundación sí, hago lo que quiero son tuyos estoy viva ¿por qué voy a tener que dejar? De hecho, ¿qué pasa con los millonarios que dicen hoy no quiero que mis hijos sean boludos? boludos claro, que eran los casos que repasábamos ayer en Estados Unidos que en donde los ¿por qué? porque es otra ley es otra ley claro ah, viste jurisdicción distinta bueno, pero yo hoy no podría regalar cada una de mi propiedad que me cante si hay forma de hacerlo a ver ¿hay forma de hacerlo? por eso un montón que sean legales no ¿por qué no? ¿por qué no? pero Andrea lo que dices es otra cosa y perdón estarías desheredando a tus hijos claro pero pará pero este caso no es pero pará este caso plantea una cuestión que yo no sé si se puede hacer porque no es pará pero no es padre no, pero no es padre la hija dejame que aclare una cosa dejame que aclare una cosa hay un tercio que vos no podés disponer gratuitamente ¿libre? porque se entiende claro porque se entiende que puede ser que vos estés actuando fraudulentamente respecto de la legítima esto por eso la ley toma 10 años antes de la muerte del causante ¿qué es lo que ocurrió y qué donaste vos a alguno de tus los que tenían vocación hereditaria tuya tus hijos nuestros herederos forzosos ¿qué donaste mientras estabas en vida 10 años antes de la muerte? pero pará cuando se saltea una generación entonces si vos donaste algo eso es lo que viene a colación pero vayamos a este caso en particular porque se saltea una generación la abuela no tiene digamos no hereda a sus nietos directamente hereda a sus hijos claro debería heredar a sus hijos que eran cuatro hijos el papá de furia era uno y daban tres más la abuela decide en su momento decir ¿saben qué? la única que estuvo al lado mío durante toda la vida fue Andrea entonces lo que es mío que no es una vivienda familiar que está mi nombre no está como bien de familia ni nada se lo traspaso a ella que de hecho ese es el conflicto uno de los conflictos si eso forma parte del tercio que ella puede disponer de sus bienes que puede disponer libremente y hace hace lo pone en el testamento que hay una excepción de colación en el testamento si lo puede hacer porque formaba parte del heredero forzoso claro después se lo está dejando Andrea que era una heredera forzosa si se puede hacer si se puede hacer todo claro todo se puede hacer bueno pero cerramos acá no por las vías que es lo que dice el código civil y comercial pero